El Riqui 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 Riquón me dice, el Riqui Riqui Riquón me llama Que levante la mano la faja enamorada El Riqui Riqui Riquón me dice, el Riqui Riqui Riquón me llama Pero que grite bien fuerte las mujeres que me aman Algo extraño está pasando en ti, te veo diferente Es que tienes a sobresalir entre la gente No eres el mismo, ya no eres igual Resalta tu postura y tu andar, ya ni saludas al pasar Yo no sé si será la verdad, si una broma con mala intención Pero ayer me dijeron que estoy como eso Personajes de televisión Y si voy por las calles las nenas me miran Con el corazón y yo lo siento Pero con ese argumento Tú sabes como me siento Que soy el Riqui Riqui Riquón Soy el chico que te gusta a ti El que te arrebata, el que te mata Y yo lo siento, pero presiento, no sé Algo me dice que este es mi momento Y yo lo siento Pero con ese argumento Tú sabes como me siento Que soy el Riqui Riquón Eso yo no lo inventé Así me dice la gente El Riqui Yo sé que la belleza se lleva adentro Pero no me molesto Que me lo sigan diciendo Y yo lo siento Yo lo siento Pero con ese argumento Tú sabes como me siento Que soy el Riqui Riquón Es que yo soy El que te llena tu crucigrama El que te canta por la mañana Que lleva flores a tu ventana Ay, lele Ese soy yo Y yo lo siento Pero con ese argumento Tú sabes como me siento Que soy el Riqui Riquón Y repito Soy el chico que te gusta a ti El que te arrebata El que te mata Y yo lo siento Pero presiento Ay, que este es mi momento Andan diciendo por ahí Que yo Que yo Oye Que tú Ay, que me vieron por 9 y 11 Por la calle Andan diciendo por ahí Que yo Que tú Que tú Ay, que te vieron allá comprando En la tienda de humorí Andan diciendo por ahí Que yo Mira Que tú Que tú Que me lleve a la niña más linda De la casa de Nuri Andan diciendo por ahí Andan diciendo por ahí Dice Que yo Dice Que tú Dice que Ay, dice que Dice que se comenta por toda La Habana Si Que estamos acabando y no pasa nada Que dice Dice que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Dice que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Dice que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Dice que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Gracias por ver el video.